¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos, ahora con Ventana al Mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros. Ahora damos inicio. Palabras de Donald Trump, a diferencia de la izquierda radical, siempre estará en contra del socialismo, y con el pueblo de Venezuela, y con todos los venezolanos ya nos lo ha demostrado más de una vez. Y así comienzo la noticia de mi familia Ventana al Mundo 24 horas, quien te doy la bienvenida a este tu canal, nuestro canal, para informarte y estar siempre al tanto de todo lo que acontece en Venezuela y el mundo. ¿Cuál es la mejor información, la que nosotros te llevamos siempre al alcance de tu mano, para que la extiendas, la multipliques? Y no olvidar que no se nos olvide. Nunca olvidemos que el pueblo venezolano, que los ciudadanos venezolanos están siendo apoyados por el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mi administración siempre ha estado del lado de la libertad, siempre ha estado en todas las áreas, al lado de una libertad, de una armonía, de que se guarden los derechos de todas las personas. Estas son palabras del presidente Donald Trump. Y en contra del régimen opresivo de Maduro. Aclarando, opresivo, porque no hay libertad de expresión, porque oprime a los más débiles. Y no estoy hablando de la situación de muchas personas que están pasando por necesidades. Oprime es a aquellos que alzan su voz para ir en contra de lo que es la tiranía. Es un opresor Maduro, un opresor constante y sonante, que siempre está callando. Ya lleva dos periodistas que ha encerrado injustamente en una cacería de brujas, en contra de la libertad de Venezuela. Solo me reuniría con Maduro. Como decíamos en el video de ayer, en el video de última hora, que te lo dejo en la parte de abajo, en la descripción, el primero, dice Ventana al Mundo 24 horas, última hora. Esto está pasando en Venezuela. Familia, el video está en la descripción para que entres y veas lo que le dijo el presidente Donald Trump al burro Miraflores y la respuesta del burro Miraflores al presidente de los Estados Unidos. Solo me reuniré con Maduro para discutir una cosa, una salida pacífica del poder. Una salida pacífica, esto no lo voy a repetir porque eso te lo dejo en el video anterior, que entras a la descripción y puedes ver el primero en relacionados. Nada ha cambiado. Portavoz de la Casa Blanca, como decíamos el día de ayer, reiteró el apoyo a Juan Guaidó, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Nada ha cambiado. Seguimos reconociendo a Juan Guaidó como líder de Venezuela. Y los venezolanos también lo reconocemos, mientras haga las cosas al derecho y las haga bien. Escuchamos en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, que es la de Jaime Bailey, hablándole fuerte al presidente Juan Guaidó. A veces es bueno hablar fuerte. Nosotros apoyamos al presidente y apoyamos a cualquiera que quiera ir por la libertad de Venezuela. Y apoyamos más que todo la caída del régimen, una intervención, una libertad. Y si se da por las vías buenas, que él se entregue, este personaje que estás viendo ahí, que se entregue, nosotros estaremos apoyando esta situación. Claro, que se entregue y que le quiten todo. Que le quiten todos los desaferros, que le quiten todo el dinero que ha robado. Nosotros queremos que pague. Tú y yo, que estás detrás de este computador. Bueno, todos. Toda Venezuela. Y el mundo entero. Porque hay que tener claro, él no solo ha hecho daño a Venezuela, sino a gran parte de Latinoamérica. Por eso no podemos callar ni dejar pasar esta ofensa al pueblo de Latinoamérica, a los ciudadanos latinoamericanos, que han sido oprimidos también por este sinvergüenza, incluso los Estados Unidos. Porque primero, el presidente Donald Trump está apoyando la salida de la dictadura. Y nosotros estamos apoyando la caída de la dictadura. Sea como sea. Sea con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, o sea sin él, la tiranía tiene que caer. En estos momentos lo apoyamos. Señor Juan Guaidó, lo estamos apoyando. Necesitamos esa firmeza suya. Usted no ha mandado una carta. Debe mandarla. Todavía la puede mandar. Detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad. Y usted lo sabe. Ya se lo hemos dicho. Ya lo hemos aclarado. Siempre estamos al tanto de lo que está aconteciendo en Venezuela. En Venezuela la democracia fue destruida por un régimen castrista, comunista, chavista, del cual solo se sabe. Que saben destruir. Que saben acabar todo lo que tocan. S.N. impuesto a la mala por el TCJ no tiene sentido. S.N. impuesto allá donde está no tiene ninguna manera de ser. Por mucho que salgan voceros del chavismo en todo momento hablando, discutiendo, hablando pamplinadas, sandeces, sobre debe haber un nuevo cambio a través de elecciones a través del CNE. ¿Cómo podemos confiar en un CNE vendido, montado por un TCJ que le pertenece a una dictadura? No tiene sentido. No pueden haber elecciones. Por eso, señor presidente Juan Guaidó, nos están jugando la bola. Se están burlando de nosotros. No podemos permitir esto. Jaime Belli tenía algo de razón. Señor presidente Juan Guaidó, es hora de activarse. decir, nosotros apoyamos lo que usted vive diciendo, de que la tiranía debe caer. Estamos seguros de que va a caer. Pero también debemos accionar todo lo posible. Dejarnos de miedos. Dejarnos de temblores. Y ir tras el dictador. Tú que me estás oyendo, yo sé que te gusta esta información. Yo sé que tú la vas a multiplicar. Yo sé que tú la vas a extender. Porque esto es muy importante. Esto está aconteciendo en nuestra Venezuela hermosa. Pero no me quiero despedir sin antes mandarle una fuerza y un gran saludo a México por lo que ha estado pasando en la madrugada del día de hoy. Este fuerte terremoto que ha acontecido. Un saludo para todos ustedes. Fuerza. No están solos. Venezuela está también con ustedes. Un saludo a ti. Que te suscribes en todo momento. Que multiplica la información y que la extiendes. Que activas la campanita porque te gusta la información. Y sabes que en todo momento estamos siempre con la mejor información. Tú que estás escribiéndome los mensajes. Un saludo para ti. No te conozco. Pero siento lo que tú sientes. Que queremos una libertad. Y yo repito todos los días. Y si me dicen esto es más de lo mismo. Pues sigue siendo más de lo mismo. Pero lo digo con convicción y con fe. Esto tiene que cambiar y vamos para adelante mi Venezuela. Un abrazo y hasta una próxima. Un saludo.